Próximo sábado 3 de agosto en la fórmula del knockout, Tania y Chase Milita García contra Ángela Chiquita Nolasco. Este sábado 3 de agosto presentado por Potencia Real Boxing y Marquez Boxing Promotion. Es la hora de medir las fuerzas. Es la hora de la fórmula del knockout por Teleformula.